En este video les voy a explicar cómo preparar ese próximo ejercicio evaluable que tenemos el día 27 de septiembre. Acá van a encontrar las indicaciones. Es importante que durante esta semana elijan un autor o una obra representativa de la historia del arte. Vamos a hacer durante el horario de clase el día 27 de septiembre una visita al zoológico y vamos a hacer un ejercicio en parejas en el zoológico aplicando los diferentes conceptos que hemos visto de perspectiva. Todas las imágenes que realicemos las vamos a subir por supuesto a nuestro portafolio pero también a un formulario de Google. Ese formulario que está disponible en interactiva tiene varios conceptos de perspectiva y la idea es que cada uno de ustedes realice estas imágenes, estas fotografías aplicando los diferentes conceptos de perspectiva que hemos visto. Entonces aquí en interactiva van a ver que tenemos por un lado toda la descripción del ejercicio, también tenemos la presentación de clase en la cual se explican todos los tipos de perspectiva, en qué consiste el punto de fuga, etc. También van a encontrar allí un quiz de perspectiva que está en quiz y algunos ejemplos de perspectiva forzada que me gustaría que vieran para que se inspiraran. Fueron ejercicios que hicieron también estudiantes como ustedes en semestres anteriores y que nos dan una idea de lo que se puede hacer jugando con la perspectiva. Son ideas interesantes que vamos a aplicar en este caso en el zoológico cuando estemos allí. Y acá también encontrarán un material interesante ya más teórico sobre cómo podemos utilizar el punto de fuga y la perspectiva para mejorar la composición de nuestras fotografías. Entonces los invito a que consulten todo este material en interactiva porque estoy segura de que será de mucha ayuda para nuestro ejercicio el próximo lunes en el zoológico.